Con los bailes folclóricos del grupo tradicional Toro Venado el Malinche, arrancó la inauguración de más de 50 metros lineales de calle revestida con adoquines. En los trabajos elaboraron más de 20 albañiles y dos maestros de obras, esto como parte de la promoción del empleo de manera temporal. Se mira la obra que está haciendo la alcaldía de Masaya, ¿verdad? Y nosotros tenemos la presentación de una iglesia cristiana y miramos que tenemos que orar por estos proyectos para que haya inversiones y que en este país siga surgiendo el desarrollo. El trabajo de adoquinado costó 179.827 córdobas, cuyos fondos son de la transferencia que entrega el gobierno del comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, vicepresidenta en Nicaragua, a las alcaldías del país. La calle revestida con adoquines brinda mejores condiciones de vida a las familias del reparto San Ramón, el cual se encuentra al norte de la ciudad de Las Flores. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua. Gracias.